La UNCE vive un momento electoral y toda la comunidad es protagonista. Regidos por el principio de la autonomía universitaria, los miembros que integran la institución tendrán la posibilidad de elegir este 8 de noviembre a las autoridades universitarias de los próximos cuatro años. Bueno, buen día en principio, me gustaría que me comentes más o menos cómo está viviendo la jornada electoral y qué significa para vos. Bueno, buenos días. Hoy la verdad que es un día festivo, democráticamente hablando, sobre todo cuando estamos en una institución de educación pública. Y recordando que desde la década del 90 la Universidad Nacional fue una de las primeras en llamar a elecciones por voto directo de todos los claustros. Así que en ese sentido es un día para estar, para hacer el deber y el derecho que uno tiene que ejercer. Elecciones 11-2017. Hoy decidimos la universidad de mañana.